Bueno, pues vamos a comenzar nuestra nuestra sesión. ¿Qué qué les parece? Buenas tardes a a todos, bienvenidos a nuestra sesión semanal de la caravana de la ciencia. Estamos muy contentos otra vez por porque hay que estar contentos todos los días, pero además pues está con nosotros la doctora María Guadalupe Cordero tercero, quien estudió la carrera de física en la facultad de ciencias de la UNAM y la maestría y el doctorado en física espacial en el posgrado en ciencias de la tierra de la misma universidad. Durante su doctorado realizó una estancia de investigación en la universidad de Brown, donde trabajó con las imágenes recién enviadas por la nave Galileo. Realizó un postdoctorado en la universidad complutense de Madrid, estudiando la formación de un orógeno en Marte. Sus principales líneas de investigación son la geofísica planetaria general, el craterismo de impacto y la dinámica de objetos cósmicos a través de atmósferas planetarias. Además de sus actividades en investigación, las cuales realicen el departamento de ciencias especiales del instituto de geofísica de la UNAM, dedica gran parte de sus actividades a la docencia y a la divulgación. Entonces, pues, también ha graduado a cuatro estudiantes de licenciatura y uno de maestría y actualmente dirige siete tesis, una de ellas de doctorado. También es miembra del comité de talleres de investigación de la licenciatura en ciencias de la tierra. De enero de dos mil dieciocho a diciembre de dos mil diecinueve, fungió como presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y, bueno, además es una persona extraordinaria que ha querido ha querido compartir con nosotros sus actividades y su conocimiento y pues te damos la bienvenida otra vez, Lupita, ahora con el tema de la música de las esferas, el descubrimiento del sistema solar. Creo que estás muy contenta por por esta presentación y pues bienvenida y te cedemos los micrófonos y muchas gracias otra vez. No, pues, muchas gracias Marco y a todos por estar aquí. Les voy a platicar de algo que que me gusta muchísimo porque combino tres de las cosas que me apasionan en la vida, que es la física, la música y la historia. Quiero empezar esta presentación con este señor, Clive Steps Lewis, que muchos de ustedes lo conocerán, en particular porque ha publicado o publicó una serie de libros muy interesantes, uno de ellos, en la serie empezó con el libro de Sobrino del Mago en 1905 y como ustedes saben, ese es el primer libro de la serie de las crónicas de la... ¿Y por qué empiezo con con este libro? Porque en este libro en el... Lewis empieza a... es sobre unos niños que mediante unos anillos mágicos van como de un universo a otro, de una dimensión a otra, pero de repente cuando están en esos están, de hecho están este, escapando de algunas circunstancias que se le presentaron, llegan a un lugar donde no hay nada, todo está oscuro y de repente empiezan a escuchar una música, una música hermosa y con la música se empieza a crear todo, todo, todo un mundo, todo un universo a su alrededor. De repente se dan cuenta de que esa música sale de un león, de Aslan. Entonces es bien interesante cómo en esta visión de Lewis la música puede crear mundos, pero no es el único que pensó así. De hecho un buen amigo suyo, J.R.R. Tolkien, también tiene ideas sobre qué puede crear mundos, ¿no? En el libro de El Cimarilión, él narra que el ser supremo, Eru, creó a los Ainur, y esos Ainur, cada uno de esos Ainur era una parte del pensamiento de este ser supremo. Y juntos empezaron a hacer música, pero al principio cada quien iba por su lado, hasta que llegó un momento en que todos pudieron hacer una armonía y a partir de esa armonía surgió todo el universo. Entonces es bien interesante cómo la música y la creación de mundos de repente se entrelazan. No sé realmente cuándo surgió la música, posiblemente surgió escuchando los sonidos de los pájaros, los sonidos de la naturaleza, pero lo que sí es cierto es que ya desde Sumeria y Egipto, la música fue un integrante muy importante de su sociedad, y al mismo tiempo que la música, estos dos pueblos fueron grandes observadores del cosmos. Bien una noche como esta, yo creo que es sobrecoge, ver tantas estrellas en el cielo. Y ellos fueron excelentes observadores, de hecho los egipcios notaron en la periodicidad de los años, los sumerios también fueron grandes observadores, pudieron predecir eclipses ya en esa época, pudieron determinar, registrar las posiciones y los movimientos del sol y de la luna. Desde entonces, bueno, los seres humanos han seguido observando el cielo, ya para la época de los griegos sabían que entre todas estas lucecitas, estas estrellas en el cielo, había, y que parecían moverse juntas en el cielo nocturno, había algunos que no se portaban tan bien, ¿no? Unas lucecitas que en lugar de moverse juntas, junto con todas las demás, a lo largo del año, de repente regresaban y se iban y regresaban y se iban respecto a esas estrellas que le llamaron fijas, y a estos precisamente como andaban errando, les pusieron planetas, que significa errantes. Entonces, una de esas trayectorias a lo largo del año, una trayectoria aparente a lo largo del año, es la que les muestro aquí abajo, que es la trayectoria de Marte, ¿no? Entonces, cómo, no se podían explicar cómo era posible que los planetas fueran y vinieran, ¿no? En este contexto, pues, aparece Pitágoras, unos 500 años antes de Cristo, seguramente cuando les digo Pitágoras, todo el mundo piensa en el teorema de Pitágoras y en triángulos rectángulos, y es cierto, es la mayoría de las personas, seguramente lo reconocen por estos descubrimientos, pero en realidad Pitágoras hizo muchísimas más cosas, entre otras cosas, fue el primero que hizo una teoría musical. Cuenta la leyenda que Pitágoras, haciendo un recorrido por su ciudad natal, o donde vivía, llegó cerca de un lugar donde estaba una herrería, entonces se dio cuenta que el herrero, a la hora de pegar contra diferentes superficies metálicas, dependiendo de su grosor, el sonido era más grave o más alto. Entonces, a partir de ahí, hizo algo que es muy común para los griegos, que es hacer una especie de experimentos, y empezó a golpear cosas, metales, también usó agua, vasos con agua, el agua llenaba el vaso a diferentes niveles, con campanas, con cuerdas, con tubos. Entonces, a partir de eso empezó a darse cuenta de cosas muy interesantes, por ejemplo, él se dio cuenta que si tenía dos cuerdas, una del doble del tamaño de la otra, el sonido era muy, muy similar, lo que conoceríamos ahora, que tenía una diferencia de una octava. Pero también se dio cuenta que había otros sonidos, tales que si la proporción de las cuerdas era 3 a 2 o 4 a 3, a la hora de tocarlas juntas, escuchaban sonidos agradables, sonidos consonantes, y se daba cuenta que si la relación entre las longitudes de las cuerdas era distinto, se escuchaba feo, eran disonantes. A él le emocionó mucho esto, y dijo lo siguiente, hay geometría en el sonido de las cuerdas, y hay música en el espacio de las esferas. También se dio cuenta de otra cosa, que un punto era un número 1, dos puntos era un número 2, y por ahí pasaba una recta, tres puntos era número 3, y por ahí pasaba su plano. Entonces, Pitágoras hizo algo maravilloso. Fue el primero que se dio cuenta que la naturaleza podía ser representada por números, y esto es algo increíble o padrísimo, porque eso, a partir de entonces, lo que nos está diciendo es que el ser humano, a partir de matemáticas, puede hacerse una representación de la naturaleza para poder entender. Ese fue el gran gran paso de Pitágoras. Además, bueno, Pitágoras, como les decía, no solamente se dedicó a la música o a la filosofía, también se dedicó a otras cosas, eran médicos, incluso tenían una forma muy interesante de curar a las personas, dependiendo de qué mal tenían, pues los hacían bailar hasta que se cansaran, y según ellos lo curaban. De ahí salió también eso del tono muscular, por ejemplo, ¿no? En la escala que originalmente propuso Pitágoras, también conocida como escala diatónica, se las muestro acá arriba, y esos cocientes que les muestro aquí serían los cocientes entre las proporciones de las cuerdas, que para él sonaban bonitas. Pero aquí pasa algo bien interesante, todas estas cobras pues tienen más o menos estas proporciones, pero además, se dio cuenta que finalmente entre las notas lo que importaba era el intervalo entre ellas, entonces lo que hizo fue dividir esta fracción entre el uno, esta fracción entre la anterior, así sucesivamente, y notó esto, que entre el primer número y la primera fracción, haciendo la división, era nueve octavos, entre el tercero y el segundo, nueve octavos, entre el cuarto y el tercero, esto. Y si se fijan, aquí tenemos nueve octavos, nueve octavos, 256, 243, y así nos vamos. Entonces el vio, bueno, esto le llamamos a llamar un tono, y esto es un semitono, entonces tenemos el tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Para aquellos de ustedes que saben música, esto es la forma de construir pues las escalas mayores. Entonces es algo súper bonito, nada más que el problema, entre otros, de la escala pitagórica es que era muy aburrido, que nada más tenía muy pocas notas. En 1560, Sarlino propuso otra escala que era un poquito más armónica que la escala pitagórica, pero seguía siendo así como que le faltaba algo, ¿no? Hasta allá finalmente en 1940 se crea lo que es la escala temperada que contiene los soles, digo, los sostenidos y los remoles que usamos en la música. Ah, por cierto, al ratio, bueno, tengan en mente estas proporciones de cuerdas porque vamos a ver que el sistema solar es bien interesantes. Bueno, entonces acuerden que les había dicho que los planetas se movían así de formas muy raras respecto a las estrellas fijas, que a lo largo del año se movían todas juntitas. Entonces para explicarse eso, los astrónomos griegos propusieron lo siguiente, bueno, la tierra es el centro del universo y alrededor de la tierra hay muchos círculos y sobre cada uno de esos círculos vamos a pusieron otros círculos adicionales de tal manera que mientras se movía el círculo pequeñito a lo largo de la trayectoria también se movía sobre su propio eje y eso era lo que producían estos chinitos, ¿no? En el cielo de cada planeta. A los círculos grandotes le llamaron diferentes y a los círculos pequeñitos que se movían sobre ellos le llamaron epiciclos. El problema es que, bueno, para poder más o menos entender cómo se movían todos los planetas llegaron a poner alrededor de noventa y tantos o decenas de epiciclos para poder explicar el movimiento de los planetas, lo cual era sumamente complicado. Tiempo después ya para el siglo XVI aparece Nicolás Copérnico, él no fue el primero que pensó que el sistema solar no estaba construido de tal forma que estuviera el sol en el centro, perdón, la tierra en el centro sino el sol, pero él lo puso, lo dijo de una forma mejor, digamos, ¿no? Esto lo escribió él en su libro que se publicó de forma póstuma, él estaba en su lecho de muerte cuando le presentaron el libro, que es sobre la revolución de las esferas celestes. Lo que dijo Copérnico es que en realidad nuestro sistema en el centro estaba el sol y que los planetas se movían alrededor de él. El problema es que le falló y dijo en órbitas circulares. Debido a esto, de todos modos, tuvo que meter epiciclos para poder explicar algunas posiciones de los planetas. Entonces no quitó el todo los epiciclos, también esa es una de las razones por las que no le creyeron tanto a Copérnico. Pero bueno, ya estaba ahí la idea, ¿no? De cada vez más entre los astrónomos de la época que realmente era el sol el que estaba en el centro de nuestro sistema y no la tierra. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si fuera el sol y no la tierra la que estuviera en el centro del sistema? También se podrían explicar estos como chinitos que hacían los planetas respecto a las estrellas fijas y la respuesta es sí. Si tuviéramos el sol y la tierra y después la órbita de Marte, conforme la tierra y Marte se van moviendo, la tierra va a ver proyectada a Marte en diferentes lugares y como la tierra se mueve más rápido que Marte, la va a pasar y cuando la pasa ve que en proyección la Marte se regresa, ¿no? De donde estaban. Y esto se explica bastante, bueno, nada más que aquí siguen siendo órbitas circular. Entonces, bueno, este era el escenario que conocían los seres humanos hasta antes del año 1600. Para los seres humanos de esa época o de principios del siglo XVII sabían que existía la Tierra, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y los miles de estrellas fijas. Pero, ¿qué ocurre a partir de inicios de 1600? Bueno, empiezan a surgir otras cosas interesantes. Esta partitura que les puse aquí es, fue compuesta por un señor muy interesante que dijo lo siguiente. Dijo, ¿quién es como? Ah, bueno, antes de esto, perdón. En parece época, aunque Pitágoras hizo experimentos, nada más hizo experimentos por poquitos, pero todo lo demás lo hizo de forma matemática. Todo lo demás ya no se preocupó por contrastarlo con la realidad, cosa que un científico actual no puede hacer nunca, con todas las cosas que hacemos las tenemos que contrastar contra la realidad. Entonces, ella no se preocupó de eso y como que toda su teoría fue muy matemática, también por eso no funcionó tanto en su escala. Y tuvieron que pasar muchos siglos y vencer la teoría, bueno, las ideas preconcebidas aristotélicas y pitagóricas, para que alguien decidiera que era importante hacer experimentos. Esta persona que escribió esta melodía decía que quienes como prueba de cualquier aserción se remiten simplemente al peso de la autoridad, sin aducir ningún argumento en su apoyo, actúan absurdamente. Este señor se puso a hacer pruebas con tensión de las cuerdas. Antes de él se pensaba que si teníamos una cuerda y otra de la misma longitud, para que entre las dos hubiera una octava de diferencia, teníamos que tensar una de ellas al doble de la tensión de la primera. Haciendo experimentos se dio cuenta que no era cierto, que tenían que tensarla cuatro veces. Otra cosa interesante del compositor de esta melodía, es que formó parte de la Camerata Florentina, que fue parte del trabajo de la Camerata Florentina, produjo lo que serían los primeros inicios de la ópera. Entonces, mientras piensan quién pudo haber sido este señor, les voy a poner un pedacito de polirne. No se vale que cierren sus ojitos y la disfruten, yo la disfruto mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, el autor de esta belleza es, no es otro que Vicenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei. Y seguramente, pues, Galileo le aprendió algo al papá, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Galileo también se dedicó a hacer muchos experimentos. Estos son reproducciones de experimentos con planos inclinados que están en el Museo de Galileo, que está en Florencia actualmente. Fíjense que los experimentos con estos planos inclinados son muy interesantes, porque para poder medir la distancia, bueno, él tenía forma de medir las distancias. El problema es cómo medir los tiempos. Actualmente, cuando uno va a hacer experimentos en los laboratorios de física, me acuerdo que una vez quisimos medir la aceleración gravitacional y me quedó como, nos salió como de 5 metros sobre segundo cuadrado, cosa que no tiene que ver nada con la realidad, ¿no? Entonces, imagínense con, si teniendo los aparatos que tenemos ahora, nos fallan las mediciones, ¿cómo pudo medir Galileo, hacer esas mediciones Galileo en su tiempo? Entonces, como les decía, el problema no era la distancia, el problema era el tiempo. ¿Cómo midió Galileo el tiempo con precisión de menos de un segundo? Bueno, pues resulta, como les digo, que el papá de Galileo era músico, su hermano también. De hecho, Galileo tocaba el laúd y se le atribuye que compuso varias cosas. Entonces, como saben los músicos, a mí nunca me va a salir, pero todos los maestros de música dicen que uno tiene un ritmo interno. Entonces, lo que se piensa, y hay varias personas que lo afirman, es que para poder medir el tiempo, lo que hizo Galileo fue subdividirlo, como si estuviera contando los ritmos de una canción, una melodía. Y gracias a eso, pues, pudo hacer estos experimentos con planos inclinados. Y bueno, lo interesante de, bueno, entre muchas cosas, una de las cosas interesantes con estos planos inclinados es que se dio cuenta en algún momento en que si él soltaba un objeto y no hubiera fricción, ese objeto podría continuar moviéndose indefinidamente con velocidad constante. Esto es los inicios de lo que conocemos ahora como la primera ley del núcleo. Estas son algunas de sus anotaciones que hizo Galileo en esa época. Y bueno, otra de las cosas que hizo Galileo, perdón, fue construir telescopios. Entonces, con su telescopio pudo observar la luna, pero también observó muchos otros objetos. Estas son, en la parte de arriba tenemos algunas anotaciones de Galileo. Y él lo que hizo fue lo siguiente. En la primera quincena del año de 1609, Galileo observó a Júpiter y vio tres estrellitas alineadas. Le llamó mucho la atención esas tres estrellitas alineadas. Ahí la dejó. Sigue observando otra cosa. Días después regresó y observó cuatro estrellitas en lugar de tres. Eso ya como que ya le llamó más la atención. Entonces, ya no le quitó el ojo de encima. Sigue observando en las noches siguientes. Se dio cuenta que esas cuatro estrellitas en realidad no eran estrellas. Eran objetos que estaban moviendo alrededor de Júpiter. Esto fue una prueba importantísima. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa época todo el mundo pensaba que todo se movía alrededor de la Tierra. Y Galileo les estaba mostrando por primera vez en la historia que no todo se movía alrededor de la Tierra. Entonces, en el momento en que mostró que no todo se movía alrededor de la Tierra, eso ya implicaba un tambaleo a las creencias de ese entonces. Como ustedes saben, en ese momento pues todo el pensamiento estaba permeado por la mentalidad aristotélica. Entre otras cosas, Aristóteles decía que todo el universo estaba compuesto por cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Que todos los seres surgían de estas combinaciones y que cada uno de estos elementos tenía su lugar natural. La Tierra y el agua estaban en el centro del universo porque eran más pesados, tenían que estar ahí. Y todo lo demás, el aire y el fuego, iban hacia las partes altas. Entonces, el hecho de decir que el Sol estaba en el centro y no la Tierra, no encajaba. Porque entonces decía, ¿cómo algo que es tan ligero va a estar en el centro del universo? No se puede. De hecho, esta fue la razón por la que Galileo fue atacado. Curiosamente, normalmente se nos dice que a Galileo lo atacó la Iglesia Católica. Sí es cierto, pero en realidad quienes primero lo atacaron fueron los filósofos, los filósofos aristotélicos. Ya después también entraron cuestiones religiosas. De hecho, también fue un poco complicada la época en que vivió Galileo, estaba la reforma protestante. Entonces, era cualquier cosa que se dijera, que se desviara de lo que decía la Iglesia, pues ya causaba problemas. De hecho, hay quienes piensan que si no hubiera existido la reforma religiosa en ese momento, quizás Galileo no hubiera tenido tantos problemas. De hecho, se llevaba de a cuartos con el papá de la época. Otra cosa que decía Aristóteles es que los objetos que están allá lejos de la Tierra, como no estaban tocadas por los seres humanos, eran cosas perfectas y que además tenían su movimiento y que el movimiento natural de las cosas era circular. Esto es lo que le dio también, lo que atrasó también la idea de que las cosas no necesariamente tenían que moverse en órbitas circulares. Entonces, en realidad, respecto al heliocentrismo, las observaciones y los experimentos de Galileo aportaron cosas, pero también tenían cosas que no podían explicar. Esa es otra de las razones por las que el heliocentrismo tampoco fue aceptado del todo. Y no es porque la iglesia católica o los demás fueran demasiado cerrados, sino porque en realidad hacía falta hacer más contribuciones para que se pudiera aceptar del todo. Pero lo que sí es cierto de todo esto es que Galileo aportó pruebas sustanciales a favor del heliocentrismo, aunque no eran definitivos. En la misma época vivió un señor que se llamó Tico Brahe. Tico Brahe fue el mejor observador de su época. Él mismo hizo instrumentos para observar los astros, que eran los más precisos de su tiempo. Gracias a las observaciones que hizo Tico Brahe, que aparece en esta pintura al lado superior derecho, Kepler, que fue quien lo sucedió en el observatorio, realizó grandes descubrimientos. Una de las cosas que hizo Kepler era que él trataba de entender por qué los planetas se movían, cómo se movían, trataba de ver cómo si realmente el sol era el que estaba en el centro, etcétera. Él estaba convencido del heliocentrismo, de hecho, pero no podía explicar, no podía entender cómo explicar todos esos epiciclos demás que estaban ahí estorbando. Una vez dando clases, el 9 de julio de 1595, él tuvo, finalmente pasa cuando a uno le cae el 20, ¿no? Se le prende el foco, como decimos a veces. Él, para poder entender los planetas, a fuerzas quería meter las órbitas dentro de figuras planas y nunca le salía. Hasta que ese día dando clases dijo, bueno, ¿por qué me tengo que restringir a cosas planas? ¿Por qué no hacerlos en 3D, en el espacio? Entonces, en esa época se conocían lo que se llama los cinco sólidos perfectos. Se llaman perfectos porque todas sus caras son exactamente iguales. Entonces, lo que él hizo fue poner un cubo afuera del cubo, más bien, el cubo lo inscribió dentro de la órbita, que se llama la de Saturno. Dentro de eso puso el tetraedro y, perdón, antes de eso, dentro del cubo puso la órbita del siguiente planeta y así. Entonces, se dio cuenta, ah, ya sé por qué nada más hay los planetas que vemos, porque solamente tenemos cinco sólidos perfectos. Como ya no tenemos más sólidos perfectos, ya no hay más planetas. Entonces, eso explicaba muy bien lo que ellos sabían en esa época. Pero además hizo otros descubrimientos interesantes. En particular, en 1609, él publicó un libro que se llama Astronomía Nova, donde él escribe lo que conocemos actualmente como las dos primeras leyes de Kepler. Ahí dio un salto impresionante porque dijo, ¿saben qué? No importa que haya dicho que haya dicho Aristóteles, los planetas no se mueven en órbitas circulares, se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol y el Sol está en uno de los focos de esas elípticas. Otra cosa que dijo fue lo siguiente, como pueden ver ustedes aquí en estas zonas grisecitas, toda esa zona grisecita que está aquí tiene la misma área que esta zona grisecita que está acá. Entonces, ¿eso qué implica? Lo que él decía es que esta zona grisecita de aquí la recorre el planeta, o sea, el planeta va del punto A al punto B en el mismo tiempo que va del punto C al punto D. Pero, ¿dónde recorre más distancia? Aquí, ¿cierto? Que es cuando está más cerca del Sol. Cuando está más cerca del Sol, se dice que los objetos están en su perihelio. Cuando están más lejos, significa que están en su afelio. Entonces, lo que él dijo es, lo que nos estaba diciendo Kepler, es que cuando, la segunda de Kepler dice que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, eso es equivalente a decir que los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y más lento cuando se alejan del Sol. Kepler fue también todo un personaje viajando en una carreta y viendo un montón de barriles de vino en la orilla del río. Se le ocurrió lo siguiente, dijo, bueno, habría forma de saber el volumen exacto o más preciso de un volumen de un barril de cerveza. Y se le ocurrió, bueno, ¿qué pasa? Si lo que hacemos es dividir ese volumen en pequeñas, o dividir ese túnel como si estuviera hecho de pequeños círculos, perdón, cilindros pequeñitos, ¿no? Y lo sumamos todo, aún así encontraríamos un valor más aproximado al volumen. Quienes escuchan esto y han estudiado la preparatoria mínimamente, porque en la secundaria no lo vemos, sabrán que esto es el principio del cálculo integral. Bueno, diez años después de sus primeras dos leyes, Kepler escribe el libro Harmonicismundi, la armonía de los mundos. Entonces aquí él descubre lo que se conoce como la tercera ley de Kepler, pero además hace otras cosas, otros descubrimientos interesantes. Si él hace la división de la velocidad que tienen los planetas cuando están en Perihelio respecto a la velocidad que tienen cuando están en Afelio, encuentra también unos cocientes que, fíjense, en el caso de Saturno le da un 4 o 5. ¿Eso a qué les recuerda? Les recuerda a Pitágoras, ¿verdad? A las relaciones entre las longitudes de las cuerdas. Bueno, jugando con esto, Kepler encuentra lo que se conoce como la música de las esferas. En la antigüedad, Pitágoras decía que todos los planetas cuando daban la vuelta, bueno, cuando se movían en las esferas fijas, su movimiento causaba un sonido y ese sonido producía una música que, obviamente, lo único que podía escuchar era Pitágoras. Pero Kepler, ya lo puso al dominio público, haciendo juegos con estas velocidades de los planetas, encuentra o dice cuál sería el sonido de los planetas conforme se mueven alrededor de sus órbitas. Entonces, aquí no le pude quitar la marca de agua, pero alguien reconstruyó esos sonidos. Va a empezar con Saturno porque es el que se mueve más lento. Entonces, como los demás se mueven más rápido, se van a ir agregando. Entonces, escúchenlos. Bien bonito. Según Kepler es así como se escuchan los planetas conforme se mueven alrededor del Sol. Está muy lento porque Saturno va muy lento. Es el que se mueve más lento de todos los demás. Los demás van a estarse moviendo más rápido. Ahorita, como les dije, se van a estar agregando y van a ver al final cómo suena toda la música de las esferas. Ahorita, como los demás va a estar agregando y van a estar agregando y van a ser agregando. Ahí viene Marte. Y ya finalmente Mercurio. Es así como Kepler se imaginaba que se movían, que era el sonido de los planetas conforme se movían alrededor del Sol. Entonces jugando con estos periodos y las distancias que tenían los planetas al Sol, empezó a hacer algunos experimentos, experimentos numéricos. Hizo cocientes entre el periodo y la distancia, no encontró nada. Después hizo los cocientes entre el periodo y la distancia de cada uno de los planetas y encontró diferentes números. Después, periodo entre distancia al cuadrado, encontró otros, periodo cuadrado entre distancia al cuadrado y periodo al cuadrado entre distancia al cubo. ¿Qué notan en el último renglón? Prácticamente todo es uno. Eso lo que nos estaba diciendo es justamente la tercera ley de Kepler. Es decir, el periodo al cuadrado es igual al cubo de la distancia. Y así se mueven los planetas alrededor del Sol. Y alrededor, los planetas extrasolares alrededor de su estrella tienen una expresión similar. Entonces, bueno. Pero finalmente, Kepler ya decía que el Sol estaba en el centro. Pero él decía, ¿pero por qué se mueven? Y Kepler se dijo algo bien interesante. Dice, solo existe un alma motora en el centro de las órbitas, es decir, el Sol, que mueve a los planetas más vigorosamente cuanto más cerca están. Pero cuya fuerza casi se extingue al actuar sobre los planetas alejados. A causa de la gran distancia y la debilitación de la fuerza que esto origina. ¿Esto a qué le suena? Exactamente. Es el antecedente de la ley de la gravitación universal de Newton. Si se fijan, muchas de las cosas que se hicieron antes de Newton dieron pie a los grandes descubrimientos de Newton. De hecho, hay una frase que se le atribuye a él, que no estoy muy segura que sea cierta. Pero podría ser en honor de lo investigado que decía, dice que Newton decía que había logrado grandes cosas porque estaba, porque se había subido sobre hombros de gigantes haciendo alusión a Galileo y a Kepler. Otra cosa interesante de Kepler es que en 1634 publica el libro El sueño de Kepler, que muchos consideran la primera obra de ciencia ficción. Bueno, eso fue en el siglo XVII. En el siglo XVIII no había habido grandes avances en el descubrimiento del sistema solar. Pero en 1766 un señor llamado Daniel Titus, cuyo rostro aparece aquí en la parte de la derecha, tradujo del latín al alemán el libro sobre la contemplación de la naturaleza de Carl Bonnet. Y él, al pie de página, como todo traductor hace y tiene la libertad de poner algún comentario personal, puso un pie de página un poco extenso de 22 líneas, en las cuales él proponía una forma matemática sencilla donde decía, bueno, miren, si usamos esta formulita matemática, podemos reproducir las distancias del Sol a los planetas. Pero nada más que saben que hay un pequeño detalle. Ahí me da un número a 2.8 unidades astronómicas y ahí no hay nada, pero yo creo que debe haber algo porque Dios no se pudo haber equivocado. Perdón, dije una palabra, unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Y normalmente las distancias de los planetas al Sol se miden en unidades astronómicas. Entonces, su ley se conoce como ley de Titus Bode, predecía estas distancias a los planetas y aquí en comparación les doy las distancias reales. Como pueden ver, son muy parecidas, lo que dice la ley de Titus Bode respecto a la distancia real. Nada más que les digo, aquí había un hueco y dices, bueno, como que uno, si hay un hueco y no puedes explicar todo, tampoco uno lo toma muy en serio. Bueno, así las cosas. En 1780 y tantos, 81, viene este señor que se llama William Herschel. William Herschel también fue músico, pero oboísta. De hecho, él estuvo en la parte, formaba parte de la banda del ejército de Alemania, pero tuvo que, desertó del ejército y se fue a Inglaterra. Por eso no pudo regresar muchos años a su patria, ¿no? Porque por haberse desertado del ejército. Pero ya estando en Inglaterra, pues se dedicó a lo que él más amaba, que era la astronomía. Pero aún así no dejó la música. Una vez que construyó sus telescopios, él descubrió en ese año, en 1781, al siguiente planeta. Imagínense que durante toda la historia de la humanidad se conocían los planetas de Mercurio a Saturno y de repente le dice, ¿saben qué? Tenemos otro planeta. Otra de las cosas interesantes de Herschel es que, como les comento, era músico y compuso cosas muy bonitas. Les voy a mostrar una muestra. Esto duran varios minutos, solamente vamos a escuchar uno. Creo que vale la pena ver qué música escribió Herschel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la escuchamos completa. Entonces, bueno, junto a Herschel estuvo Caroline Herschel, su hermana, que prácticamente lo tenía que alimentar mientras él pulía sus discos. De hecho, ella también hizo algunas contribuciones interesantes y aquí es importante volver a resaltar a las mujeres que de repente se pierden en el tiempo. Bueno, entonces, como les decía, ya teníamos estos y se unió a la familia del Sol-Urano. Y de nuevo, curiosamente, fíjense, la ley de Titus-Bode, el siguiente número que predice era 19.6 unidades astronómicas y la distancia real a la que está Urano es 19.18, o sea, muy cerquita. Entonces, cuando los astrónomos vieron esto, dijeron, wow, si un planeta que ni siquiera sabíamos que existía, su posición pudo ser predicha por la ley de Titus-Bode, entonces, ¿habrá algo aquí en este web para 2.8 unidades astronómicas? Esa era la pregunta de la época. Entonces, debido a esto, el varón Bonsac en 1800 fundó junto con otros cinco cuates la Sociedad Astronómica Unida, que mejor conocida como la Policía Celeste. ¿Qué hizo la Policía Celeste? La Policía Celeste fue un grupo de 24 miembros donde había, pues, muchos grandes astrónomos de la época y cada uno hizo lo que a veces hacemos en la escuela, ¿no?, de que nos dividimos las tareas para juntarlas. Bueno, ellos se dividieron el cielo y cada quien le tocó un pedacito y tenía que verlo. Bueno, entonces, le tocó la lotería a Giuseppe Piasi, el cual el primero de enero del año de 1801 descubre a Ceres, justamente el objeto a 2.8 unidades astronómicas. Nada más que Ceres era muy pequeñito, entonces, dijeron, se extrañaron de que hubiera un objeto tan pequeñito, esa distancia, dijeron, bueno, a lo mejor hay otra cosa y siguieron buscando. Con los años encontraron más objetos. A estos, ya para estas fechas, se les puso el nombre de asteroides, que significa como estrellas, porque seguían siendo puntitos de luz. Posteriormente, entran en escena estos dos señores, Joseph Leverrier y Adams, y ellos, a diferencia de los otros astrónomos que descubrieron los planetas observando, ellos primero lo predijeron, usaron toda la herramienta matemática y física que ya les había dado Newton y otros grandes matemáticos, y predijeron la posición de dónde podría estar un nuevo planeta si existiera. Adam Koch, que está aquí a la izquierda, él no tuvo muy buena suerte con los observadores en Inglaterra. En cambio, Leverrier sí. Leverrier le pasó los datos a un amigo suyo, astrónomo en Alemania, y esa misma noche este astrónomo observó el cielo y encontró Neptuno muy, muy cerca de la posición predicha por Leverrier. Entonces, pues a la familia del Sol agregamos Neptuno. Como pueden ver, aquí ya la ley de Titus Bodez ya no estaba tan bien como en los otros casos, pero seguían checando bastante bien. Entonces, bueno, les voy a pasar una serie de diapositivas donde van a ver varios descubrimientos. De hecho, a partir del descubrimiento de seres empezaron a aumentar la velocidad, digamos, de los descubrimientos de cuerpos en el sistema solar. Aquí está en 1846, Adams y Leverrier descubren Neptuno. Perdón, me equivoqué, antes dije Couchines, Couches, Adams. Y bueno, otros satélites de Saturno, Urano, son descubiertos. Síguense, los dos satélites de Marte se descubren en 1877. Después, en 1930, el señor que está aquí a la izquierda, que se llama Clyde Tombaugh, descubrió lo que fue durante mucho tiempo el noveno planeta, Plutón, lo descubrió en el observatorio Lowell, Percival Lowell, el señor que está aquí a la derecha, que tenía mucho dinero y era una gran apasionada de la astronomía, tanto que se construyó su propio telescopio. Nada más que aquí ellos se dieron cuenta que lo que existir un noveno planeta estaba tan, tan lejos que ya era imposible poder observarlo así a simple vista. Pero lo que hicieron fue empezar a comparar placas de fotografías y ver si algo así como descubre, los juegos de descubre la diferencia, ¿no? Nada más que un poco más complicado. Comparar placas fotográficas de muchos años y finalmente Clyde Tombaugh descubre Plutón. Entonces aquí tenemos ya la familia del Sol que se conoció durante mucho tiempo, pero Plutón ya de plano no tiene nada que ver con la ley de Titus Bode. La ley de Titus Bode predice que el siguiente objeto estaría a 77 unidades astronómicas, mientras que su distancia real es 49.39 unidades astronómicas. Entonces desde aquí ya Plutón como que no checaba mucho con los demás planetas. Bueno, siguen los descubrimientos, me voy a pasar rápido. Aquí está Plutón en 1930, más objetos relacionados con Urano. Y aquí llegamos a la época de las naves espaciales. Esta esfera que ven aquí es el Sputnik 1, que el 7 de octubre de 1957 surcó por primera vez una órbita, bueno, surcó la atmósfera de la Tierra en la parte alta. Y si aquí tienen el micrófono, el sonido muy fuerte, bájenle. Este es el sonido que se capta de sonido. Ya, nada más poquito. Bueno, este sonido fue el que aterró a los estadounidenses porque, bueno, nos dijeron, ya los rusos nos están ganando la carrera espacial, ¿no? Entonces esto dio pie a que dos años después, en 1959, se creara la NASA. Bueno, seguimos con descubrimientos de satélites esencialmente de los planetas. Y, bueno, ya para la década de los 80, de los 70, de hecho ya había varias naves espaciales que habían visitado algunos cuerpos del sistema solar o que estaban por visitar cuerpos del sistema solar. En particular, en 1977 se enviaron al espacio dos ondas que han sido muy importantes para la exploración espacial, que fueron las naves Viajero 1 y Viajero 2, que descubrieron muchas cosas. Esto es una fotografía de una de estas naves, las Viajero. Como pueden notar aquí, ahí tienen un círculo amarillito, que es un círculo de oro. Ese círculo de oro es como nuestra botella lanzada al mar, ¿no? Se espera que en algún momento cuando estas naves salgan del sistema solar, pero cuando avancen más en el espacio, en algún momento puedan encontrar una civilización o incluso nosotros mismos, si logramos sobrevivir, no la encontramos. Sería como nuestra, ¿cómo le llaman esas casas que se entierran? Máquinas del tiempo. Entonces ahí está la trayectoria del Viajero 1, ¿viste? La trayectoria del Viajero 2. De hecho, ambos ya cruzaron lo que sería el límite de la aliósfera del Sol. La aliósfera del Sol es como su atmósfera de nuestra estrella. Entonces, este disco de oro es este. Aquí están las instrucciones de cómo usarlo. Obviamente todo el mundo lo puede entender, ¿no? Este es muy fácil. Este es el disco. Esta es una aguja que tienen. Les mandaron un fonógrafo. Aquí está la aguja vista de perfil. Esta es la forma en que les explican cómo decodificarlo y cómo tienen que ser las imágenes. Y aquí le ponen la primera imagen que deben ver si hacen todo lo anterior bien. Y aquí esto, yo pienso que es como un juego de Encuentra a Wally, digo a Willy, Wally no me acuerdo cómo es. De que les ponen la posición del planeta de donde salió esta nave respecto a 14 cruzales. Esta es una de las... Bueno, ese disco de oro que lleva los viajeros 1 y 2, es una colección muy interesante de música, sonidos e imágenes. Esta es una de las imágenes que lleva a bordo que me encantó por los niños. Y este video que les voy a mostrar dura unos 5 minutos, pero yo creo que vale la pena. Y en este video lo que nos van a mostrar es el contenido de este disco de oro. Pues vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, eso es lo que contiene ese disco, que como pueden ver es muy, muy interesante. Entonces, bueno, estas naves viajero, sobre todo la viajero 2, hicieron muchísimos descubrimientos de satélites de los planetas gigantes. Y bueno, los descubrimientos aquí ya con telescopios espaciales también, Plutón, sus cinco satélites, bueno, sus cuatro grandes satélites, los cuatro satélites que no son tan grandes también, se han descubierto relativamente recientemente. Y es realmente los, aquí le voy a parar con toda esta lista porque realmente siguen los descubrimientos de cuerpos en el sistema solar. En particular, en particular, se han descubrimientos de los asteroides, bueno, la gran cantidad de asteroides se encuentran en órbitas que están entre las órbitas de Marte y Júpiter. De hecho, Júpiter comparte órbita con asteroides que se conocen como troyanos. El último dato que tengo de este año es que se han descubierto del orden de 990.140 asteroides. También tenemos los llamados asteroides cercanos a la Tierra, de los cuales les platicé hace unas semanas, y que son a los que no les podemos quitar el ojo de encima, precisamente porque están cerquita de nosotros y en algún momento se les puede ocurrir chocar contra nuestro planeta. Y bueno, esta es una tablita donde les muestro cómo se han descubierto más y más asteroides y cometas cercanos a la Tierra conforme pasan los años, tan solo para que tengan una idea, de 2017 a 2020, en tres años, la cantidad de asteroides descubiertos creció de 16.731 a 23.199, más de 6.000 asteroides en tres años. Bueno, aquí tenemos otra vez a Galileo, pero este no es el científico Galileo, sino la nave espacial Galileo. También la nave espacial Galileo hizo grandes descubrimientos, en particular cuando iba de camino hacia el sistema jubiano, el cual estudié durante muchos años. Se tocó con cosas interesantes, se vio de cerca a asteroides, este es Gaspra y este es Ida. Y fíjense lo que encontró en Ida, ven esta pequeña cosita que está aquí abajo a la derecha, pero resulta que Ida tiene un satélite que le da, que da vueltas alrededor del asteroide. Entonces, de ahí se dieron cuenta que los asteroides también podían tener satélites, a la fecha ya se han descubierto más asteroides con satélites, 77 asteroides de los asteroides cercanos a la Tierra tienen satélites, de los asteroides del cinturón principal, 183 tienen satélites, de los troyanos tienen 6, de los asteroides que cruzan la órbita de Marte 29, y de los objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, 111 tienen satélites. También los cometas son parte de nuestro sistema solar, son hermosos, hace poco tuvimos el Neowise que nadie pudo ver porque estaba nublado, bueno menos no en la Ciudad de México. A la fecha se tienen registrados 3,658 núcleos cometarios. ¿Dónde están estos núcleos cometarios? Provienen de regiones que se conocen, perdón, provienen de una región que se conoce como cinturón de Edward Kuiper u objetos transneptunianos que están más allá de Plutón, Plutón está más o menos aquí, y toda esta zona está ocupada por esos objetos, pero no es la única zona de donde provienen los núcleos cometarios, los núcleos también provienen de algo que se llama Nube de Or, la Nube de Or fue propuesta en 1950 por Jan Or, que es el señor que está aquí atrás y que no sale él, y en realidad es donde está toda esta capa esférica con un montón de núcleos cometarios, es donde termina nuestro sistema solar. Entonces el Reino del Sol en todo rigor termina a unas 100.000 unidades astronómicas, que es una distancia descomuna. Bueno, ¿qué sabemos ahora de nuestro sistema solar? Bueno, está compuesto de un montón de objetos, tenemos, bueno, si no consideramos a Plutón, tenemos ocho planetas, cada planeta, bueno, muchos de esos planetas tienen satélites, Mercurio y Venus no tienen, Marte tiene dos, bueno, nosotros tenemos a nuestra hermosa Luna, Júpiter tiene 79 satélites, Saturno 82 satélites, Urano 27, Neptuno 14 y Plutón 2. Entonces, bueno, para platicar un poquito sobre el caso de Plutón, el señor que les muestro aquí es Gonzalo Tancredi, lo conocí hace un par de años en un congreso, y él es uno de los culpables que hayan sacado a Plutón de ser un planeta, y es que hay que, en ciencia hay que definir todo. Entonces, los astrónomos en el 2006 hicieron una nueva definición de planeta, que decía que en el sistema solar un planeta es aquel que se traslade alrededor del Sol, que tenga forma esférica y que haya limpiado su órbita. Todo el que no cumpla esto, pues es un, no es un planeta. ¿Y qué significa que haya limpiado su órbita? Lo que significa es que el objeto sea suficientemente masivo, que tenga mucha masa, para que cualquier cosa que pase por ahí, él perturbe a esa cosa que pase por ahí, y no al revés. Esa es la idea. Y bueno, el pobre de Plutón, pues no cumple con eso, y además se acuerdan que la ley de Titus Bode, de plano, no encajaba con ella, y no encaja con muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ahorita ya vi que en estos días se ha vuelto la discusión de que Plutón vuelve a ser planeta. Por ahí, no sé si realmente lo dijo el científico, pero él decía que no podían ignorar lo que decía la gente, pero disculpenme, pero en ciencia, la ciencia no es democracia, eso no es. Lo que sí es importante es definir un criterio, y ya que tienes un criterio, pues lo sigues. De hecho, cuando se dio esta definición, pues muchos geos saltamos porque no nos gustó nada. Es una definición muy astronómica, pero bueno, finalmente está basada en un criterio. Si queremos otra definición, pues hay que proponerla con otro criterio y hacer, pues, pláticas sobre cuál es el criterio más útil o más conveniente. Estos son algunos, no sé si llamarle memes respecto al pobre de Plutón cuando lo sacaron. Y bueno, llegamos a esta parte. Este, no sé si ustedes hayan escuchado los planetas de Holtz. Si ven aquí, Holtz escribió una serie de melodías para los planetas, pero fíjense, tiene a Marte, a Venus, a Mercurio, a Júpiter, a Saturno, a Urano y Neptuno. Si yo les preguntara, ¿cuándo escribió Holtz los planetas, qué me dirían? Bueno, no está Plutón. ¿Eso qué significa? O que lo descubrió antes, perdón, que lo escribió antes de 1930, o que lo escribió después de 2006, cuando Plutón no era considerado planeta. Bueno, en realidad lo escribió en 1910, pero es una obra maravillosa. Se ha presentado en Bellas Artes junto con la proyección de planetas de fondo y es una maravilla. Aquí les traigo un pedacito, solamente vamos a escuchar un minuto porque es un poco larga, de Júpiter, un profesor de música me decía que los creadores de la música de Star Wars realmente se basaron un poco en los planetas de Holtz para escribir. Entonces, escúchame por un minuto, es muy interesante. Este es Júpiter, por cierto. Este es Júpiter, por cierto. Bueno, entonces vamos a escuchar hasta aquí. Actualmente hay, bueno, ya ha habido varias propuestas también de hacer algo parecido a lo que hizo Holtz. Ahorita hay una muy, muy interesante que ya han sido escuchar cuando esté terminada, pero no voy a echarles a perder la sorpresa. De esto les digo a quién inviten para que les platique de ella. Entonces, bueno, en realidad como les he mostrado en este tiempo, el sistema solar no es algo que ya se haya conocido del todo. Cada día las naves espaciales, los telescopios, nos muestran cosas muy interesantes, una más impresionante que otra quizás. Todo el tiempo se están descubriendo nuevas cosas, nos asombra la geología, la astronomía de estos cuerpos planetarios. Y en todo esto ha habido una armonía. Realmente hasta cierto punto Pitágoras tenía razón. Todo el universo es armónico, todo tiene un ritmo. Y bueno, en la Tierra no nos quedamos atrás con los ritmos y pues para muestro un botón. Pueden parar a bailar si quieren. Y pues bueno, pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Muy enriquecedor, muy interesante y muy bien llevado. Tienes una manera didáctica muy padre de traernos de un lugar y llevarnos hasta el otro. Muchas gracias. Si empezamos por las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo algunas, Marco. Buenas tardes. Hola, Armando. Como siempre. Muy bien, Armando. Bienvenido. Juan Guadalupe, ha sido un gusto enorme escuchar esta plática. Gracias. Hace poco terminé un diplomado sobre ciencias de la complejidad y ciencias médicas. Y me remitió, pues, a varias pláticas, no necesariamente hablando de planetas y música, pero me remitió el hecho de la forma en que el hombre, el hombre como humano, pues, ¿no? El ser humano, pues, ha querido saber quién es, de dónde viene, dónde está. Y es muy sorprendente que, entre otras, haga una, yo diría que una abstracción hacia algo tangible, sonoro, accesible, como la música, de algo tan complejo y difícil de explicar. Yo ahí veo que el cerebro, desde hace miles de años hasta ahorita, considerando los personajes que nos has mencionado, pues, no ha cambiado. O sea, la sorpresa siempre está o la capacidad de sorprenderse. Y también me llevó a recordar que se decía en este, en algunas pláticas de este diplomado, que quizá las matemáticas son el lenguaje para entender la naturaleza. Y algunos, pues, llenarse un poco más místicamente, o sea, entonces, ese lenguaje que Dios puso ahí escondido para que el hombre lo descubra e interprete, pues, su existencia, ¿no? Es, por supuesto, una plática, justamente, que yo creo que cumple estos criterios de la complejidad, en donde la suma de las partes es mucho más, o sea, que el todo es mucho más que la suma de las partes, y que esta suma da fenómenos emergentes que justamente tienen la característica de complejidad, más que de complicados, de complejidad, y a la que, sin duda, a mí me vuelve a retroalimentar el interés por este tipo de temas. Por lo tanto, te felicito y me siento muy agradecido de haber estado en esta charla. Muchas gracias. Hay tres comentarios que tengo y que tienen que ver con esto. Bueno, el primero de ellos es que hace tiempo había escuchado que la carrera de matemáticas en la UNAM, por lo menos, es quizá de las que más poca eficiencia terminal tienen, es decir, que entran 100 o menos de 100. Perdón, se apagó tu micrófono. Sí, decía que es de las carreras que menos eficiencia terminal tienen, pero también he escuchado y además conozco a al menos tres que no han seguido las matemáticas y cuál creen que fue su destino, ser músicos. Y buenos músicos, profesionales de la música. Así que parece ser que tenemos ahí entonces una estructura cerebral, quizá determinada genéticamente y ambientalmente, que enlaza pues el pensamiento matemático con el pensamiento musical, ¿no? Y pues no sé si eso explica en parte este interés inicial de Pitágoras y de todos los demás que han ido haciendo más completa, más compleja, con más elementos, la interpretación esta de la música de las esferas, ¿no? Pero entonces parece ser que sí, sí, sí hay algo de eso en la estructura cerebral de nosotros. Me llama también la atención que Holst, en este disco, o no sé si es la otra cara, no tiene a la Tierra. No, no tiene a la Tierra. Ajá. ¿Hay alguna razón? ¿Sabes algo al respecto? No, sinceramente no sé por qué a la Tierra no la pasa. Quizás es porque la estamos viendo todo desde nuestra perspectiva, entonces estábamos, quizá va a haber una perspectiva fuera de nosotros, no lo sé. Pero no, la razón por qué lo hizo, no lo sé. Bien. Ahora y finalmente para dar oportunidad a más personas, si entendí bien, digamos, podríamos decir que el límite del sistema solar son en distancias 39.48 unidades astronómicas, más o menos. No. ¿No? No. A esa distancia está Plutón, pero en realidad el sistema solar es mucho más extenso. Son 10 a las 5, perdón, sí. Ah, sí. 10 a las 5 unidades astronómicas y Plutón pues está muy, 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 muy cerquitita. O sea, realmente desconocemos un puntito dentro del sistema solar, ¿no? O sea, la mayor parte de la distancia pues está llenando de esferas, como tú nos dices. Y este, es inmenso, ¿no? O sea, si el universo es inmenso, pues el sistema solar, pues muchísimo más todavía, ¿no? O sea, vamos, de la visión que teníamos, la que yo decía, bueno, ahí en Plutón y adelantito están, donde se originan los cometas, pero en realidad creo que se va a llenar de muchas más esferas, ¿no? Con el paso de tiempo, así como esa relación en tres años, creo, de más cuerpos, ¿no? Más cuerpos, más asteroides. Más asteroides, ajá. Así que la pregunta sería, ¿nos pegará un asteroide? No, sino ¿cuánto nos va a pegar, no? Pues no lo sabemos. Bueno, justamente de hace unas semanas una charla sobre eso, sobre las colisiones con asteroides. Pues ahorita no hay ninguno que esté en curso de colisión con la Tierra, pero como les comentaba hace semanas, es importante siempre estar monitoreándolos, porque en algún momento sí puede pasar. Entonces, si sabemos con varias, un par de décadas de anticipación que algo puede tener una gran probabilidad de chocar con nuestro planeta, podemos tratar de hacer algo, pero si no nos, si no los vigilamos y nos enteramos con una semana de anticipación que algo va a chocar con nosotros, ya no hay muchas cosas que hacer en realidad. Lo que nos ha enseñado, los geólogos tienen una frase muy interesante que dice que la clave del presente es el pasado o algo así, si no mal recuerdo. Pero lo que quieren decir es que todo lo que ocurrió en el pasado seguramente va a volver a ocurrir. Ejemplos clásicos, ¿no? Cuando la gente pone sus casas en lo que fue el hecho de río, pues es un grave error, porque la naturaleza es una naturaleza y si hay un río, en algún momento va a volver a haber un río. Entonces, no es prudente construir ahí. Lo mismo vemos, cuando vemos la Luna, Marte, Mercurio, todos esos planetas están llenos de cráteres de impacto. Lo que nos está diciendo es que durante 4.500 millones de años de vida del sistema solar han sido impactados. Lo van a seguir haciendo. En la Tierra, ¿por qué no vemos tanto? Pues porque la tectónica de placas renueva nuestra corteza y los borra, ¿no? Y otra vez borró ni cuenta nueva, por eso no los vemos. Pero eso no significa que la Tierra no haya sufrido impactos y seguramente va a volver a sufrir otro impacto. ¿Cuándo? No sabemos si en 10 años o en 10 millones, pero den por hecho que va a sufrir otro impacto. Entonces, es importante estudiar estos objetos. Ya se me ocurrió otra cosa. En Facebook circulan muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Son tonterías, tal vez. Pero ha circulado una que me gusta porque está linda, que es como el registro, así unas ondas y dice, este es el sonido del espacio. Es un sonido que si no lo oye lo tranquiliza, pero pues en el espacio hay sonido, ¿no? ¿Verdad? No, no hay sonido. Para que haya sonido necesitas un medio, un medio por el cual se propague. Es una onda. Las ondas necesitan un medio para propagarse. En el espacio no hay sonido. Por eso me gusta mucho la película de 2001, el deseo del espacio. No sé si alguien, si han visto, que hay una parte en donde se abre la nave y afuera, bueno, hay cosas, pero no se escucha nada. Entonces, que no se debe escuchar nada porque no hay aire. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. No, gracias por la atención y las preguntas. Muchas gracias, Armando. Bueno, tenemos una pregunta de Facebook Live. Nos pregunta, Solecito Cortes, ¿en qué año se enviaron los viajeros? El viajero 1 y el viajero 2. En 1977. Ok, en 1977. Ahí está la respuesta. Y también, Noemí, te manda muchos aplausos, felicitaciones, abrazos. Octavius Mercado dice, excelente presentación. Me gustaría preguntar si la expositora sabe acerca del proyecto CETI. Sí, claro. Bueno, es búsqueda de vida extraterrestre. Es un proyecto que lleva ya décadas. Uno de los impulsores fue Carsagan, precisamente. Y bueno, la idea es poder detectar o tratar de encontrar si hay vida en otros cuerpos. Es un poco complicado también la astrobiología. Bueno, en la sociedad astronómica, perdón, la sociedad mexicana de la astrobiología. El sé que me den nombre. Bueno, todos los que estamos ahí involucrados, pues de alguna u otra manera nos interesa eso, ¿no? Estudiar cómo puede ser o cómo es la evolución y la distribución de la vida en el universo. Se ha dicho mucho de los famosos seres extraterrestres que vienen. Pero como diría un amigo mío, ¿no? Dice, justamente hoy en la mañana leía que la mejor prueba de que existen seres inteligentes en el universo es que no han venido a la Tierra, ¿no? Aquí quieren encontrarse con nosotros. Pero bueno, lo cierto es que lo estamos buscando. Y no importa todo lo que hayan dicho que se han venido, lo cierto es que los buscamos y los buscamos y no los encontramos, ¿no? De hecho, lo más probable es que si haya vida en algún otro planeta es que sea microscópica y no que tenga, pues, grandes, gran tecnología, ¿no? Realmente es bien interesante y bien complicado todo esto que tiene que ver con vida en otras partes del universo. Ok, muchas, muchas gracias. Patricia Lara te manda muchos aplausos y abrazos. Gracias, Patricia. Yo tengo estudiante de doctorado. También ella tiene cosas bien interesantes respecto a los planetas y cómo se ligan a las estrellas. Ha hecho estudios sobre Titius Bode, justamente la ley que les mostraba. Y lo que ya ha mostrado es que esta ley de Titius Bode, con sus respectivos ajustes, se cumple en muchísimos sistemas estelares. Y es algo súper interesante porque, como les mostré, la ley de Titius Bode era, pues, prácticamente un experimento numérico, una ecuacióncita que por ahí estaba y quién sabe si servía o no. Pero, justamente, Pati acaba de demostrar que esa ley de Titius Bode, bueno, algo, la ley de Titius Bode generalizada, es capaz de detectar o de predecir la posición de posibles planetas que no se ven con un 80% de probabilidad. Es un trabajo muy bonito que está haciendo. No, pues, muy interesante. A ver si nos viene a platicar de eso. Sí, sí, casi. No, para serte franca, no. Nada más he escuchado que alguna, bueno, lo que tú dijiste, pero no realmente, no tengo más información al respecto. Pues, a ver si, este, Patricia nos habla un poquito de eso, ¿no? A lo mejor ella tiene algunas respuestas. Pues, muy padre, este, Lupita, yo quisiera preguntarte, bueno, quisiera retomar, hay geometría en el sonido. Como lo decía Pitágoras, yo me imagino, a mí me gusta mucho la guitarra, yo cuando tenso una cuerda y me da un sonido, y la tenso más y me da otro sonido, me gustó esta parte en la que nos platicaste de cómo se hicieron experimentos, o los experimentos más bien les hicieron saber que no había diferencia de una octava al tensar el doble de la cuerda, sino al tensar cuatro veces una cuerda, ¿no? Ahora, eso me imagino también cuando estuvieron seguramente experimentando para hacer cuerdas de diferentes espesores para emitir diferentes sonidos. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es lo que retomó Armando por ahí, que era lo de cuando Pitágoras habla de representar la naturaleza matemáticamente. Y eso me llena, me gusta mucho también porque una de las cosas de las que yo hago en el laboratorio, donde trabajo, hago análisis digital de imágenes. Y eso va muy enfocado a lo que decía Pitágoras, con un modelo matemático estoy tratando de hacer una representación cuantitativa de un suceso natural. Entonces, pues eso ya tiene mucho, mucho tiempo que se está observando y que se ha venido haciendo, ¿no? A través de, a través del tiempo. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, Marco, yo. Benjamín, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Doctora, excelente presentación. La verdad es que con mi TDA que tengo, logré mantenerme sentado un buen rato con la presentación. Me gustó mucho. Bueno, entonces, tratando de resumir lo que dice Armando desde su punto de vista complejo, ¿no? De la complejidad de este tema y lo que decía Marco y algunos otros comentarios que nos estaba diciendo. Pues la verdad es que me parece fascinante. Y además, uno se vuelve un poco egoísta y narcisista en el sentido de que piensa que lo que uno está haciendo es lo más importante, sin visualizar lo que está, lo que hay más allá de todo esto. Y estos comentarios vienen porque la verdad es que la época que estamos viviendo es, pues, para filosofar finalmente y decir, estamos haciendo bien las cosas, las estamos haciendo mal, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer bien, qué hicimos mal, ¿no? Y realmente no preocuparnos por lo que vaya a pasar mañana, porque además no sabemos si vayamos a sobrevivir con tantas cosas, tanto desastres naturales como enfermedades y todo. Y esto viene por el hecho de que, pues, bueno, sí hay que preocuparnos si van a chocar los asteroides con la Tierra o no. La verdad es que es interesante, es un buen tema, creo que tema para una licenciatura, una maestra y un doctorado pueden salir muy bien. Pero yo creo que hay que vivir lo que tenemos ahorita y aprovechar todo lo que se ha, digamos, acumulado en cuanto a conocimiento. Y todo lo que estoy diciendo es por lo siguiente. Qué lástima que nosotros como científicos no estemos asociados a las clases que les dan a los niños, ¿no? Sobre todo, líder, primaria y secundaria. Y acercarlos a esta área del conocimiento, que refiero a la que nos acaba de dar usted, doctora, y a lo que nosotros también hacemos. Yo me dedico a ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Para abrir precisamente todo este panorama de posibilidades de que los, desde niños y después los jóvenes, sepan a qué se pueden dedicar en un momento dado, ¿sí? Y mi pregunta viene encaminada a qué opina usted y cómo cambiaría la manera de pensar, la manera de aprender, la manera de comportarse, la manera de ser más empáticos con el de al lado. Si a partir de todo lo que nos está presentando a los niños, ¿eh? O sea, tengo sobrinitos, nietos que tienen cuatro o cinco años y que yo insisto mucho en que los lleven a clases de música. Y regresando otra vez a la pregunta es, ¿de qué manera impactaría, cómo sería o cómo generaríamos una hipótesis? De decir, estas clases que voy a dar yo, o lo que nos acaba de presentar, se las vamos a dar a los niños de preescolar y primaria. Quedémonos nada más en eso, en esos dos niveles. Preprimaria y primaria. ¿Qué piensas? Me hice una pregunta muy, muy complicada. Bueno, muy difícil, pero en realidad creo que tenemos que reestructurar muchas cosas. Estoy de acuerdo que es importante llevar una educación formal, digámoslo así, para poder tener un empleo del cual vivir, pero creo que nos hemos obligado, perdón, olvidado de la parte humana. Desde el principio, desde Kinder, siento que nos deberían, si yo me dijeran que reestructurara la educación, yo me diría materias como filosofía y ética, que ya están hechas de lado, pero que es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las cosas las tomamos como por hecho, ¿no? Que, bueno, ya se está quitando un poquito, al menos en la Ciudad de México, pero estoy segura que en muchas partes del mundo y de México no ocurre eso, de que las mujeres tengan mejores oportunidades, ¿no? Las mujeres todavía siguen quedando a trabajar en casa, bueno, sí, realmente trabajando un montón, aunque no se les reconozca, a trabajar en casa sin ningún pago y es lo natural que tienen que hacer, ¿no? Pero nadie se pregunta el por qué. La filosofía y la ética, yo creo que sí nos obligarían a todos los señores humanos de chiquitos a preguntarnos por qué, a cuestionar la normalidad y decir, pues es lo normal, pero no está bien. Entonces eso es importante. Les daría cursos de resiliencia, forma de ver resiliencia, todo junto de ética, filosofía y resiliencia. O sea, cursos de primeros auxilios, yo creo que es importante, ¿no? Ahorita que, bueno, también es importante que cuestionen todo lo que ven en internet, ¿no? Qué está bien, bueno, no qué está bien y qué está mal, sino qué es lo correcto éticamente, qué es lo que no es correcto éticamente. Creo que es importante eso, ¿no? Y después ya creo que una vez que se le ponga a los seres humanos o que les muestre cuáles son los valores que nos hacen crecer como tales, como seres humanos en la esencia de lo que somos, entonces ya les puedes después meter lo que quieras, matemática, física, química. Pero lo importante es las bases, lo importante es enamorarlos también, enamorarlos de todo lo que ven, ¿no? Carl Sagan decía algo muy bonito que decía que cuando, él no entendía a los científicos que no hacían divulgación, porque cuando uno está enamorado de lo que hace o enamorado de alguien, le quiere decir a todo el mundo lo bello que es. Entonces, los que nos dedicamos a la divulgación, pues sabemos que amamos lo que hacemos, pues nos gusta, nos gusta poder platicar, realmente nos gusta tratar de enamorar a las personas, ¿no? Obviamente, algunos nos dejan, ¿cómo dicen? Nos dejan el equivalente a la friendzone y no nos hacen caso, ¿no? Pero bueno, si los podemos enamorar, pues estaría padrísimo, eso es lo que intentamos, ¿no? Pero creo que debe ser una educación más integral, basada en los fundamentos del ser humano, qué te hace ser humano. Y después de eso, pues enamórate de todo lo demás y de forma quizás que no sea atarragarlo de conocimientos, pero sí que vayan disfrutando. El conocimiento debe disfrutarse, si no, no entra, así de plano. Es lo que pienso. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí, ya, me quedo ahí para que también los demás participen, si no voy a estar igual que Armando, no me van a quitar el micrófono, el micrófono, perdón. Gracias. Muchas gracias, doctor, gracias. No, pues muchas, muchas gracias, Benjamín, por tu atingente participación. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Aquí Ángel Maya también te manda saludos desde Facebook. Ángel, un abrazo. Parece que ya, ya todos cerraron sus micrófonos. Este, pues, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por ejercer tu, tu, tu labor humana, ¿no? Esa que no tiene que ver con la remuneración o, o con algo atado a otra cosa, ¿no? Que a veces nos esclaviza. Yo creo que, retomando lo que ha dicho Benjamín y la reflexión que tú nos regalaste y lo que decía Armando de juntar varias cosas y hacer algo complejo, yo creo que cuando se hace con dedicación, con amor, como filosofía y como principio de vida, pues, se disfruta. Y entonces, la complejidad viene siendo cada vez menor o cada vez mayor. Eso no lo sabemos porque, pues, una de las cosas bonitas de la ciencia es que resuelves una pregunta y salen otras cinco, otras diez, y luego, ¿cómo las resuelvo? Y vamos ahí, ¿no? Buscando más, más respuestas. Y a veces dejamos de lado esta parte, que es la difusión, que es tan importante o a lo mejor más importante que la generación del mismo conocimiento, ¿no? Porque no tiene caso tener o saber mucho si no sembramos estas semillas para que otros más vengan y incrementen el conocimiento, su conocimiento y además su entorno. Lo comprendan más, lo respeten y finalmente, pues, eso es una de las características de esta caravana, ¿no? Una de las pretensiones más grandes, ¿no? Difundir el conocimiento, hacer seres humanos o ayudar más bien, hacer ella es muy pretencioso, ayudar a que tengamos un mejor entorno emocional, individual y después a lo colectivo. Porque esto, una persona que no tiene problemas emocionales consigo mismo, difícilmente los va a tener con otras, con otras personas en el exterior. Decía Facundo Cabral, si los malos supieran qué buen negocio es ser buena persona, serían buenos, aunque sea por negocio, ¿no? Y, bueno, Lupita, pues, si quieres agregar algo, si no, ya te dejamos en tus actividades. Muchas gracias por compartirnos esto que te encanta, tu carrera, pero además la música, que es otra parte también que enriquece al ser humano. Las artes nos hacen seguramente más sensibles, eso yo no tengo la menor duda. Yo voy a conciertos y se me riza la piel, lloro, lloro, porque lo disfruto mucho, ¿no? Es algo que toca algo que no podemos expresar ni demostrar que es. Yo pienso que la música es el instrumento del alma y el alma es el instrumento de un ser humano. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por la atención, gracias por la invitación y, pues, ya. Pues, ya. Pues, sí, bueno, pues, mira, te mandan saludos. Si quieren, prendemos nuestras cámaras para tomarnos una foto grupal. Bueno, ahí está Alejandro Paredes, ya también te pasé sus datos para que lo invites a la caravana. También tiene muchas cosas interesantes que decir sobre música, ¿verdad, Alejandro? Ay, hola, buenas tardes. Me he metido colado a la sesión de Zoom, pero porque siempre me gusta ver las charlas de mi profesor Acordero. Y, bueno, buenas tardes a todos. No, pero además tiene una guitarra ya. A lo mejor nos hablas de los Rolling Stones, ¿verdad, Armando? Es una pequeña pintura que tengo de un amigo, nada más que me acabo de mudar y todavía no la juego. Sí, este, también por aquí está con nosotros a Yesha, también que ha cumplido una labor padre e importante, invitando a gente a participar en la caravana. Y, pues, muchas gracias a Yesha por hacer esto posible también. Ay, gracias. Vamos a ver quién más prende su cámara y nos tomamos fotos. Aquí está Cami también, Camila. Hola. Angélica, Abril. A ver, entonces vamos a sonreír para la cámara. Sí. No, no se te escucha nada, Armando. Que sonrías, sonríe. Mira, es que me veo bien moreno y... Ok, pues ya, ahí estoy mejor. A ver, vamos a tomar otra foto. Ahí va. Sí, pues, muchas, muchas, este... Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Lupita. También tengo que decirlo, este, Lupita nos mandó una lista de personas que quieren participar. Y, pues, vamos a invitar a los amigos de las ciencias de la vida que se muevan para, para invitar a más gente también, ¿no? Este, como decía Armando, lo platicamos ayer, juntar grupos, ¿no? Y ahora va el grupo de tal a hablar de otra, de otra cosa, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias otra vez a todos ustedes. Gracias nuevamente, Lupita. Un fuerte abrazo. Gracias. Y gracias a nuestros cuates que nos están viendo ahí en Facebook Live también. Muchas gracias a todos y, pues, que tengan bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Cuídense a todos, que estén muy bien. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos, Armando, Marco, Andy.